¿Cómo es la vida en la cama? Para entendernos hay que hablar Rompamos la ecuación, no todo es penetración Y podemos aprovechar que ya empieza su sección de sexo y pasión Vamos todos, vamos Licenciada C, licenciada C, licenciada C Clete, 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 Clete ¿Qué es Clete? Ah, es la pregunta Yo nunca me animé a preguntar Nunca me están preguntando La columna de hoy es de eso Excelente Clete, Clete Ahora se entiende Cuando pega contra No, eso no es, chicos Haceme un Clete Haceme un Clete Ahora entendí Bueno, te podés ir, Karina, también se arrepintió No, no, no Ella es medida, ella es medida No, 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 ella se va a dar a mierda Te vas a ir con data, Karina Te vas a ir con data Bueno, la licenciada C, ¿cómo estás? Cecilia C, ¿bien? Muy bien, muy bien Te vi cantando Karina escondida Te vi escondida cantando Karina, claro Bueno, la invitamos a tu columna Que tiene, es seria, aunque no parezca Pero claro, si lo va a decir Es muy Va a estar todo bien Pero claro, pero está bueno Está bueno, me gusta escuchar También más mujeres Y distintas personas que participen De la columna que hoy es de Clete De sexo oral, en realidad Así que vamos a referirnos Podemos incluir Clete El pete El beso negro Hasta donde Ella habla sin No se le cae No, no, te habla científico O sea, profesionalmente Si no es que Ay, lo que dijo No, no, tranquilo Clete fue el término Sí, hablemos de Clete Porque Dale La realidad es que el término Clete Surgió en mi Instagram En las redes En una encuesta que hicimos hace No sé, dos años, creo Porque nos dimos cuenta Que no había una manera Copada de nombrar El sexo oral a la vulva Y a la vulvagina Claro Porque el pete es hacia el hombre Que quedó Claro, viste que Hay un montón de términos Para nombrar hacia lo masculino Copados, divertidos A los femeninos son miedos solemnes Es como, no sabés Me encontré con un chongo Me hizo un cunilingus tremendo Claro Imagínate Cunilingus Ay, como una gaseaza O no, hay que decir Exacto El agua tónica Sí Cunilingus de pomelo No lo podés ni decir Ni sexear Ni nada Es verdad, claro Entonces le buscaron un término Está bien lo que decís Perfecto Sí, hicimos una encuesta Surgió Surgió el término Y pegó Y quedó Bárbaro Bien, bien Ahora sí Ahora me queda claro Bien Bueno, hablemos Hablemos de sexo oral Hablemos de sexo oral A favor, por lo pronto Sí, no hay que sentar posición Digamos Una práctica más El que le gusta, le gusta El que no le gusta Hay un tema muy difícil para hablar Que es el sexo oral Que, claro Debería, por supuesto Por los contagios Y por todo Ser con preservativo Pero Es un tema difícil de charlar Porque Porque la verdad que Que no Que no No ocurre La verdad que no Hay un montón de condimentos Ahí a analizar Hay un contrato Hay Es una cuestión De acuerdos Mucha fe Mucha fe La confianza Viste que no previene mucho Hay gente que canta Sobre la infidelidad Que hace comentarios No Es mi caso Es pésimo No, bueno Pero digo Creo que hay formas Si vos tenés una pareja estable Y te haces los chequeos frecuentes Y tenés un contrato de exclusividad Que mantenés Por supuesto Si tenés relaciones por fuera Cuídate Como mínimo Empecemos a hablar Antes de hablar de eso Si querés De sexo oral Se puede empezar a hablar Por El tema Que muchas veces Me acuerdo que había una polémica Que no, no Esto fue sexo oral No es que tuvimos sexo Ah, sí ¿Entendés? Y es algo como ¿Qué? ¿Qué es esto? Claro La cara de Karina Está editorializando mucho Con la mirada Con la cara Le digo a nuestro director Pero no está hablando Pero está editorializando Pero viste que estaba esa polémica No polémica Pero o sea No, no Fue sexo oral No es que Hay dos corrientes Hay dos corrientes A ver Yo estuve analizando La semana pasada La gente que tiene El sexo oral Como algo muy íntimo Y que prefiere tener Por ahí Una penetración Un coito Antes del sexo oral Porque Eso lo deja para algo Como Algo para ahí Que no se las generacitas Como Que por ahí Estamos hablando De una generación Más mayor Porque después También hay otra corriente Mis viejos decís Sí O nosotros Sí, sí, sí Nuestros padres Ponele Yo soy del 88 Eso, ¿no? Sí, claro Ser bien, hijos de Claro ¿Cómo te vas? Vos sos el 87 Te extraño más No, yo soy un Vos sos el 86 Ay, te creí Dije No Mira, Pablo Lotra Y María Becerra Con nosotros Exacto Somos centenial Yo soy un 4falco Que está todo remixado Que ahora es una ranger Me comporto como una ranger Pero soy modelo 4falco Yo soy un taunus Un taunus Un guía Sí Después hay mucha gente Que prefiere tener sexo oral Para mantener Esta idea de Falsa virginidad O cuestiones más Nada Ah, claro No, no, no Soy virgen Pero claro Que prueban con todos Los otros orificios del mundo Mientras no pase ahí No sea vaginal No pasa nada Sigue siendo virgen Ah, entonces sigo siendo No tiene mucho sentido Tampoco preservar Son prácticas Son prácticas Bien Y no hay gente Que tenga sexo oral Porque le gusta más Claro, bueno Cada uno rankeará Las preferencias De sus prácticas Claro Personas que prefieren El sexo oral a la penetración Y personas que prefieren La penetración al sexo oral U otras prácticas Hay algo de Seguramente Que lo vas a decir Pero No estoy preparada Para acompañar Mi pensamiento Con las palabras adecuadas Así que ayúdame Porque no sé Si es patriarcado Machismo Llámalo como quieras Pero hay algo De la costumbre De Que no está Me parece En igualdad de condiciones Respecto a la mujer ¿No? El hombre Y esa cosa así De bla, bla, bla Que está en cualquier lado Y la mujer requiere La parte de bla, bla, bla Se me complicó un poquito Por favor Tiré un congelo Para que pique La licenciada Y lo explique Pero me entendiste perfecto Eso se ve claramente En que no había un término En lo masculino Hay cinco maneras populares De nombrarlo Porque hay un montón No solo el pete Hay un montón Y en la mujer no Es porque claramente Hay una diferencia En cuanto se practica Y en lo naturalizado Que está Recibir sexo oral Si sos hombre O recibir sexo oral Si sos mujer Pregunta Para no poner todo el machismo Pero al ser hombre Te pregunto con permiso Pero Hay algo también Que esto sí Lo vengo acompañando Mucho respecto a Soy hijo De sexólogo Entonces Hay algo que es La masturbación Masculina Estaba mucho más Aceptada Que la masturbación Femenina Creo que hoy no pasa Pero sí ocurría Mucho eso Entonces Quizá eso también Acompañaba También esta práctica Y tiene que ver Con algo Que la propia mujer Tuvo que ir Descubriendo también Y instalando Como algo Espectacular Como es la masturbación Pero que era Como un tabú La femenina ¿No es cierto? Tiene que ver con eso No solo en la intimidad Está mucho más habilitado El placer masculino Digo puertas adentro De manera individual Sino que en los encuentros sexuales Hoy por hoy Está instalado Que el guión Y la actividad Y el protagonismo Lo lleva al hombre ¿Sigue pasando eso? Recontra ¿Por qué? Porque tenemos una cultura machista Que recién ahora Empezamos a cuestionar No es que hay un cambio todavía Son cosas que están Muy instaladas Que no es tan fácil mover Ni para la mujer Tratar de llevar La situación hacia otro lado Ni para el hombre Dejarse Claro Es verdad eso Salir de ese lugar De hecho Es el conocimiento Del cuerpo del otro Como que No sé Ahora Se está empezando La parte masculina Digo Hacia la mujer Conocen un poco más Cómo es el placer Mismo preguntar Esto Llegaste como No me diste cuenta Es porque no pasó Entonces es como Buscar el placer De los dos Es algo que está empezando A pasar ahora Si vos hablás Con un montón de mujeres Muchas fingieron orgasmo ¿Entendés? Y tipos que fingieron orgasmo No sé cuántos hay Debe haber Por supuesto No puedo más Con las caras de Karina Creo que ir a hablar Y ese momento Está poniendo cara Yo creo que se quiere morir Que quedó No, 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 no ¿El hombre puede fingir Un orgasmo? No Puede fingir ¿Cómo? Tira un yogur Una cosita ¡Ay, qué buena! No, no, no No puede fingir Perdón, yo he fingido ¿Se puede fingir orgasmo? Lo que hacés Es que sacás el forro Más o menos Lo matás y lo tirás Claro, eso Hacés el acting Pero digamos Sacás el forro Lo tirás a un costado Y ya está ¿Puedo preguntarle Para qué fingiste el orgasmo? Porque ya venía Hace un rato Y me parecía Que era menos traumática La situación Para mí Y no tenía que dar Ninguna explicación Si fingía y terminaba Que si tenía que decir No, che, pará Cortemos acá O sea, era un tema Menos que hablar después Comodidad ¿Verdad por comodidad? Pero el sexo oral Por eso se hace Hacia las chicas ¿No se practicaba? ¿O solo no tiene nombre? Porque yo Desde que te puse razón Las dos cosas Bueno, tengo todas Amigas putas Entonces por qué Con loco se hace chupar No, no, pará Sí Se practica con menos frecuencia Señora Por favor, señora Se practica con menos frecuencia Yo creo que hoy Es como va Y todos lo damos Como novedad Yo me acuerdo De mis primeros debates Con compañeros Cuando empezaban A tener sexo Y se hablaba de este tema Y había una cosa Muy de sexo oral A la mujer Como reciprocidad O sea, te lo hago Para que después Vos me lo hagas a mí No es porque me guste Digamos que el tipo No Lo de la cabeza La cabeza es un gesto Lo tenemos incorporado Y al revés, ¿no? No, y también Y también El peinar también No solamente Ah Sí, peina no Es así Desagarra ese ataque De estilismo Es malo peluquera Y por eso Porque queremos correr La cortina para ver Boluda, está bien O sea, ¿cuál es el problema? O sea, bueno También lo usás como Como comando, ¿no? Déjame que yo diga Cómo lo uso Yo lo uso para correr la cortina Pero cuando a vos Si a vos te gusta Es una práctica Que a vos te gusta mucho También depende De lo que tengas No siempre te gusta lo mismo Por ejemplo Si a vos te gusta Chupar un caramelo Y no te gusta El media hora Capaz que decidís Masticarlo y tragarlo de golpe Antes que chuparlo ¿Entendés? ¿Te entiendes? O sea, cuando vos te encontrás Con determinadas Hay algunas que son muy lindas Karina quería hacer radio Y ya no quería hacer radio Son todas distintas Vos quisiste quedarte Jodete Me lo obligaron Porque vos ves algunas Que supongo que en las vaginas Debe pasar lo mismo No me sucedió nunca Pero supongo que debe pasar lo mismo Pero algunas me dan ganas Esto Por más que no sea Mi placer máximo Esta está linda La tengo que Sablar un poco Creo que cada persona Encuentra el placer En su momento En diferentes cosas Hay gente que le gusta Para mí Lo más interesante Es cuando realmente disfrutás De generarle placer al otro Eso es lindo Eso es lindo A veces pasa que vos decís ¿Te da placer a vos? O lo que te da placer Es que el otro disfrute ¿No? Y hay algo de eso Ahí está la magia Altruista Realmente conectás Con lo que estás haciendo Y estás súper Es mindfulness Que puedan disfrutarlo Lo que hago yo La meditación De gratitud Cuando estás ahí Gratitud Estás ahí Como en una cosa muy Sí De entrega De hecho creo que El sexo oral Implica mucha entrega En las dos partes ¿No? Claro Hay gente que también Es un momento medio vulnerable ¿No? Sí Recontra Moviliza Todos tienen esta capacidad De entrega No tienen ganas No es con esa persona No es en ese momento Y al que lo está practicando También De conectar De estar tranquilo De no tomar el sexo oral Para mí es clave No tomarlo como un medio para Ni es el medio para el coito Ni es el medio para el orgasmo O sea Saquemos esa ansiedad De voy a llegar a algo Y ahí ya te cambia el paradigma Y te quedas en el presente Por el placer De esa práctica Bueno, Lick También para la gran comunidad De gente Con problemas de ejaculación precoz El sexo oral Es un excelente Digo, colchón Que poner antes Es como lo que va a venir después Va a ser corto Y yo ya lo sé Y además que para Estamos hablando De situaciones heterosexuales Para la mujer Esto es un beneficio tremendo El sexo oral Es mucho más placentero Coito Claro, por eso Ah, pará, pará Porque eso no Ese tipo Revista a caras Revista a caras Pará, pará Fantino, fantino Vení Sí, un poco de fantinismo No, pero vos estás Estás diciendo ¿Eso es una generalidad Lo que estás diciendo O es una particularidad A eso voy Porque el sexo oral Entiendo antes del coito Para la mujer Como obviamente Es fundamental El coito no es tan eficaz Para el orgasmo femenino Practicado de la Te juro ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, digo, debe ser Según qué mujer O no Depende de cómo se practica Claro Pero un metesaca Mirá, acá te lo ilustro Con los tejidos De la licenciada Sí Un metesaca Violento, rápido Donde tu clítoris Ni se entera Ni se entera Las chances del orgasmo Bajan Entonces Una cosa es practicar Un metesaca Con fricción Lento Donde la persona que se mueve Es la mujer Que lleva y aprieta Las cadenas O sea, y aprieta El suelo pélvico Y lo mueve Y fricciona su clítoris Contra la pelvis masculina Va Si no Clete Claro Claro, mirá Pero Clete también ¿No? ¿Qué dice Karina? No está de acuerdo No, pienso que no es mi caso Está bien ¿Está todo bien? Sí, sí, sí Estás en la estadística Estás muy afortunada Soy la excepción No, no, no Quién pudiera Mirá Porque el resto Y también pasa Que la mujer arriba Generalmente tiene más facilidad De tener un orgasmo Que abajo Si se apoya Sí Pero bueno Igual, nada Naturalizar que No todas las personas Tienen orgasmos En todas las prácticas Esto es re importante Comunicar Y disfrutar el viaje Como dijo Alejandro Lerner Hay que disfrutar el viaje ¿No? No solamente la llegada Y que el objetivo no es El objetivo no es el orgasmo Digo, dejemos de fingir Dejemos de De tener Karina, estabas equivocada ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Estabas totalmente equivocada Mirá Está todo bien Para las personas que no llegan Está bueno decir Che, mirá Claro Para las personas que no llegan Sí, pero si sos de los que tiene De los que tiene orgasmo Además no sabes cómo tenerlos Y un poco el objetivo Sí, es el orgasmo Vos que Mirá, asesina de él No, no Nunca miró así a nadie Adelante Pero está bueno Discutirlo Si vos sos una persona Que habitualmente En todas sus relaciones sexuales Tiene orgasmos El día que no tenés orgasmo Y sí, te preguntás un toque Igual Pepe Claro No, no, no es un excitazo No es un excitazo No es como Che, qué buena onda lo de hoy Pero perdón Claro Para mí el objetivo es el placer No es ni el orgasmo Ni el orgasmo El objetivo es pasarla bien Para mí El orgasmo Es un bonus track Pero si vos te fijás Creo que lo que dice la licenciada Que si vos Te ponés como objetivo El orgasmo No vas a disfrutar Lo previo Y lo ocupado es el todo Con o sin orgasmo Me parece Y naturalizar eso Que hay veces que tenemos Una situación sexual Donde no hay orgasmo Y no pasa nada Igual estuvo bueno Estuvo buenísimo Y hay un montón de otros motivos Más allá de que El orgasmo es una buena motivación Pero por ahí hay otros El hombre se obsesiona más que la mujer Con el orgasmo Sobre todo Siente que está mal Si ella no llegó Entonces él siente que fracasó Una cosa así medio Sí, a todos igual Narcisista Como a la mujer también le pasa Si al hombre no se le para Claro, que cree que es ella Que pasó Y estas cosas pasan No mi amor Estoy estresado No, no, no Y también, perdón Volviendo al tema del Sí, acá hay Karina Karina Hoy pobre Karina Está pasando mal Sin mirar El exorcista Linda Blay Con el tema de las De las infecciones De transmisión sexual Ahí Karina se espanta Y se va corriendo Pero el mayor riesgo Está para el que pone la boca Sí Entonces Oh, siento tocada Perdón Ni hablar de tragar, ¿no? Bueno Ni hablar A mí siento tocada Pero entonces Pórtele el micrófono A esta mujer Su casera El micrófono a Alicia Llévatela en fade Justo hablábamos La semana pasada De las infecciones De transmisión sexual Que no hay Ella es la infectóloga No es la locutora Es la infectóloga Lo que pasa es que tengo Voz de locutora La doctora Kahn A la cual vos estuviste En la Fundación Huespet Cantando Y ella es la sexóloga Sí, sí, sí Hablábamos la semana pasada Que hay preservativos Para penes Pero no hay preservativos Para vulvas Entonces hay que construir Medio artesanalmente Un campo de látex Lo mostramos Acá lo hablamos Sí, que no es por ahí Ni lo más cómodo Ni lo más sencillo Y pasa esto Antes de que ocurra Lo tendrías que dejar preparado Y eso también es algo Que corta el momento Y te la baja Pone en YouTube Un tutorial en el momento Antes de arrancar Sí, porque ya estás condicionado Que bueno, lo tengo que usar Pero hay poco conocimiento Sobre la transmisión De enfermedades A través de La práctica del sexo oral Por eso está bueno también Y bueno Hablábamos de De remarcar esto Porque se suele hablar De la transmisión A través de la penetración Y no a través del ¿Qué pasa con la charla? ¿No? Porque me parece que Para el placer También una buena conexión Hay conexiones que viste Que llegás a un lugar Y a veces hay dos personas Que agarran el wifi Y agarra perfecto Y está bárbaro Y cinco estrellitas Increíble Y hay otras Que se construye esa conexión Y por ahí hay que charlar Hay que charlar Hay que ver Hay que conocerse Hay que La confianza También pasa mucho Otra donde no agarre wifi Con que charles Aunque lo que sea Y no Se cortó la señal Y pasa Se cayó internet Hay relaciones Que vos tenés Un montón de expectativa Por ahí Y decís Mirá que buen modem Y se cayó internet Y no le pagaste al proveedor ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer? Hay gente que no le paga al proveedor Pero pasa o no, Karina Vos te pasa Sí, sí Tiene que ver como si hay química Y en base a eso Todo lo demás También pasa que alguien Que no te movió un pelo De la noche a la mañana Te dio vuelta ¿Sí? También pasa Pasa alguien que También hay quien Vos no lo querías ni ver Sí Y de repente El pie se pudrió De rechazo Y te cortó Y te volviste loca Pasa también O al revés ¿Sí o no? Ha pasado eso Ha pasado Yo tengo una amiga Ay Karina No me mires así ¿Te gusta? Busco aprobación Escuchame Pero yo tengo un amigo Que muy conocido No viene al caso Y tenía mucho levante Era muy exitoso Blah blah Y esta chica Nada Nada Y nada Pero nada Mal Y es como que Lo cortaba Pero de una forma Ya medio asquerosa Medio fea ¿Viste? Cuando Entonces un día dijo Me pudrí Porque viste Cuando el día Que te queda una rayita Autoestima Y ya se te va también Y decís Bueno basta A mí también me ha pasado Decís Bueno basta Un poco de dignidad Es durísimo Pero si basta Y no la No la atendió Se pudrió Y ella lo llamó No la atendió Bueno A los cinco días Llama de vuelta Y él dijo Él es muy de Es noy Es noy No la atendió Y no la atendió más Y ella llamó Y empezó a dejar mensajes Y ella como Escuchame Nada más quiero saber Si está todo bien Entiendo que no sé qué Pero Nada 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 A las tres semanas Ella te pido por favor Que me des una oportunidad Quiero verte No sé qué Una cosa así Salieron Y ahora hace como Cinco años Que están en pareja Y es terrible Yo tengo una pregunta Sí ¿Quién es ese amigo? ¿Cómo? ¿Quién es ese amigo? No Acá solamente me mencioné Lo que él llama El método freezer Que le funcionó Puedes saber mal también Y muchas mujeres Hacen también lo mismo Exactamente igual Eso significa El tema que después No entres en esa ¿No? No después Ahora son una pareja Bárbaro Pero no hubiera entrado Si ella no le hubiera Prestado atención Si él no le dejaba De bueno Me pudrir Él sigue sin hablar Hace cinco años Ella está ahí Sí Pero están bárbaros Es el secreto De la pareja Habla más Están bárbaros Me pasás No, yo de esa Nada Se hace el boludo Bueno La pareja abierta Es un tema también Que hay que cuidarse más Con las parejas abiertas O la soltería Obviamente Con esto que estamos hablando ¿No? De la Hay que cuidarse Del todo Digamos Porque Bueno ya lo dijimos El tema de La fidelidad Es una cuestión De fe Directamente Entonces En una pareja Totalmente cerrada Donde no hay terceros No debería haber Infecciones de transmisión Sexual Digamos Che, yo soy fiel Mi amor Pero por las dudas ¿Por qué nos cuidamos? Seguémonos cada tanto Por las dudas Exacto No, bueno También hay que Para, bueno Evitar embarazos ¿No? La protección En parejas estables Y el sexo oral En general Sí, deja embarazada Un montón de gente No, no Ay, no Entonces me colgué Me metí Cualquiera Estaba pensando Si aportar algo También No, lo escuché Lo último Voy a aportar algo Me veo embarazada Con sexo oral Pero son excepciones Realmente difícil Pero puede pasar Me enganché mal Muy mal Puede pasar Bien, ¿qué más? Bueno, ¿vamos? Vamos ¿Participación? Podemos Hacer un poquito de estimulación Tips Ah, consejos Esta es la parte Donde da consejos Que están buenos Primero Quiero volver a naturalizar Que hay personas Que no lo disfrutan Vale, vale todo También aceptemos Que al otro Algo le pasa A veces no quiere No se siente cómodo Digo, esto de Pero dejame a mí Yo todavía ¿No? ¿Cómo haces? Es porque no te lo hice yo Bueno, eso Eso te lo digo con ironía Es muy difícil Es muy difícil Cero irónico Es muy difícil Que por lo menos Supongo que A los hombres A las mujeres también ¿No? Esto de Te toca el narcisismo No, no me gusta Pará, dejame No estoy Pero acá A las mujeres no le pasa Porque solamente El hombre que somos Medio boludos Y creemos que No le pasa a las mujeres Es muy masculino El ego En la cama masculino Está muy Sí Por eso Si no quiere No le gusta Punto, chao No responde No respira RCP No le gusta Chao Bien Siempre vamos a ir De adelante Hacia atrás Ajá A la hora de estimular Avísame si me voy ¿Me censuran? ¿O sí? No No censuramos a Jacobo Que vino a comprar Los delicios ¿Qué sería adelante Y qué sería atrás? Perdón La pared O sea, de adelante De frente Ah, de frente hacia atrás Perfecto Boca arriba De frente hacia atrás Y siempre tenemos que pensar El nivel de excitación Que tiene la persona En función Estoy como teorizándolo En función De las zonas sensibles ¿De qué estamos hablando? Porque ya me... En realidad ¿Cómo abordar el sexo oral? Ahí va Ahí va Es importante conocer Algunas cuestiones de anatomía Está bueno Sin presuma Entendiendo que cada variante anatómica Es un mundo por explorar Y que cada persona Tendrá sus preferencias Pero más o menos Saber que Voy a ir a la zona más sensible Como es el clítoris O el glande Cuando la persona esté más excitada Claro Tengo que hacer que esa sangre llegue La mujer tarda más Por lo general Porque tiene más sangre Entonces tengo que hacer Que esa sangre llegue Voy a ir de menos a más Y llevando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Arengando Llevando el rebaño Compastoreando la sobe Llevando hacia la tranquera Hasta que llegue la sangre Por eso A veces está bueno el masaje Como ir La parte interna de los muslos El bajo vientre Como ir llevándola Y si queremos Estimular el glande Tengo que esperar Que haya una dirección Entonces voy como bombeando Puedo ir llevando Como sangre Claro Llevándola Es como cuando vas Trapeando el patio Como que vas empujando el agua Hacia la rejilla Exacto Siempre desde los costados Desde afuera Harry me parece Que ya estaba claro Con el mamón de gráfico Con el tejido que trajo Tengo más Entonces vas a ir reconociendo El nivel de excitación Porque se va volviendo más turgente Más lleno de sangre Más morada La vulva Vieron que va como cambiando de color Más sangre en la zona Y ahí el glande se expone En ambas situaciones El clítoris Y el Entonces las zonas más sensibles Tienen que ver con el frenillo Vamos a bajar el prepucio En el clítoris Tenemos que ver si la mujer Judíos incursidados No hace falta Ya está listo Ya llegó Ya está descapotable Hay que ver si la persona Descapotable me gusta el término En el caso de las personas Con clítoris Hay que ver si toleran Una estimulación directa Directa Porque hay mucha sensibilidad Sí hay mucha No, no, no Perdón Acaba de llegar un mensaje a Twitch Que dice que la próxima vez Que esté en la cama Con su novia Se va a imaginar Que está trapeando el patio Gracias a vos, Harry Bien Mejorando la vida sexual Ojalá tenga esos índices de comida Buenísimo Está bien Dale que Zucca tiene tres tandas Y quiere llegar al orgasmo No nos colguemos Bien, y me parece importante Me voy apurando Pero me parece importante Jugar con las manos O sea, tomar el sexo oral Como un trabajo en equipo Boca y manos Entonces vas a ir como Complementando Ustedes cinco A la derecha Ustedes cinco Claro Bien Entonces si yo estoy Estimulando con la boca La zona del glándulo O sea, primero que puedo jugar En simultáneo Con mano Y hacer un juego Donde tu mano Complementa la boca Entonces es como una sensación De mayor Sí Tipo un combo Cobertura Y después podés bajar A los testículos Y al perineo Y al ano Podés estimular el punto G Masculino Qué fuerte lo que estás diciendo Bueno, empecemos a instalarlo Porque da mucho placer El punto G masculino Está entre el ano y No, está adentro Claro Fue la jodita que nos hizo Dios, ¿no? Lo escondió Lo puso ahí adentro Entonces Tienen que ir a buscarlo Tienes que meter un dedo, básicamente Bien Bien lubricado Porque son muy buenos No, suca, suca, por favor Los efectos Hay que ir Hay que abrir esa puerta Bueno Hay que abrir esa puerta O si no, bordear Bordear, bordear La zona del perineo También es muy sensible Estimulas de manera indirecta A la próstata Lo podés incluir Y si no, viceversa Si bajaste A El sexo oral A esa zona Tipo un beso negro O estás ahí chapándote El perineo Estás ahí Usá la mano Para complementar Bien Claro No sé el nombre De una canción Beso negro, ¿no? Porque podría ser también Podría ser Y aclaramos que Black Kiss Es teclas negras No, no, no Beso negro Gracias Beso negro es el sexo oral Alano, básicamente Ajá No sabía Bienvenido En el caso de la vulvagina Mentirosa 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 Si no, voy al revés Si quiero estimular La vagina Por ahí Hay más tendencia A ir con la lengua A la vagina Yo te diría Primero Valdea la zona afuera Después si querés entrar Con la lengua más dura También hay que ver eso El nivel de intensidad Que usas la lengua No es lo mismo La lengua floja Que la lengua en punta Claro Lengua en punta Yo iría más A bordear la vagina Y lengua floja Iría más al clítoris Bien Y a los labios Bien Y el sistema caracú ese Que usan a veces No, no es bueno Ese que te hacen No es un caracú No Tranquilo, calmate Veníamos a menos bien la cosa Gracias Ultracom decís vos Claro, claro Hay que saber cuando usarlo Claro Tranqui Esperá que Te lo va a pedir ella No lo hagas vos El pintor funciona Tengo un amigo Que sí, habla del pintor Tiene un método Pintala cerca El señor Millagui Va, va El señor Millagui sí Perfecto Bien Igual con calma Claro Todo sin apuro Organizado Claro, porque tenés la lagartija Si no, el trrr No, por eso Lengua floja Es muy sensible Imagínate que el clítoris Es como tu frenillo Claro Es muy loco porque habría que Si uno pudiera intercambiar Pero es como que No vas a entender O sea, podés entender charlando Porque estás charlando de una mujer Y entendés esto Decís, che, boludo Mirá que la lengua así Esto duele No va, no siento nada Por eso es tan importante La comunicación Porque no vamos a entender Ni un lado, ni el otro Ni todo Hay que llevarlo Hay que llevarlo Hay que ir hablando Hay que ir sintiendo Escuchar a los genitales Yo siempre a mis amigas Les digo Que escuchar a los genitales Es muy importante Porque como que lo pide Yo a mis amigas Siempre le digo Fijate Lleva el dedo Ahí un poquito Atrás Para que él entienda Para que él entienda Que cuándo es que puede Entrar el dedo No es que uno mete Y eso debe pasar lo mismo Te lo pide El cuerpo pide Y vos podés ir También, ¿no? Digo La persona que recibe Nunca está en pasivo Eso es importante Bien Hay muchas preguntas Podés ir para otro día Ya por hoy Ya Karina está espantada No huele más, Karina No huele más Karina se lleva un cuadernito Yo he todo anotado Yo me anoté todo Bien Vos lo agarra el físico Y sabés, ¿no? Claro Bueno Bueno Viniste a un programa Golisi Vos sabés lo que es Me encanta Gracias, licenciada C Gracias, Karina Por haber venido Gracias Vino Cantó Habló de sexo oral Preguntó sobre todo Excelente Lo dio todo Y gracias, Flor Khan También Gracias Gracias Zuka, todo tuyo Vamos a hacer una foto grupal Dale Dale Somos Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Javi, mi primo Paga todo con la app Galicia Y está buenísimo Porque participa por el sorteo De hasta 100.000 pesos